No se sintoniza a través del Facebook Live, le damos una muy cordial bienvenida, así como todas las personas que siempre nos están escuchando durante el cable, durante el tema y el momento musical. Si usted tiene consultas, si usted tiene dudas, si usted tiene algún comentario, alguna experiencia que quiera comunicarnos, puede hacerlo a través de diferentes redes sociales. El Dr. Daniel Enrique Rivera, mi persona, Edgardo Morazán Rivera, también vamos a estar dispuestos a resolver a medida de lo posible todas sus inquietudes y investigar si usted quiere algún tema específico, también nos lo puede sugerir para desarrollarlo a través de la semana. La licenciadora Elie López nos va a recordar siempre los diferentes medios por los cuales usted puede contactarnos en el programa. En este momento les recordamos cuáles son las formas en las que ustedes nos pueden enviar sus consultas para que obtengan una respuesta a su inquietud médica. En el Facebook nos encuentran como El Médico y su Salud, también a través del Facebook de Radio América y nos pueden enviar un mensaje y con mucho gusto le vamos a dar lectura. También a través de nuestro tradicional número de WhatsApp al número 9520-2080. Si usted por alguna razón no tiene WhatsApp, no se preocupe porque igual puede hacer su consulta a través de los mensajes de texto al mismo número 9520-2080. Más adelante vamos a conocer nuestras líneas telefónicas para que ustedes puedan interactuar con nosotros también a través de esa vía. Y recordarles otra vez que por favor cuando nos envíen su mensaje nos digan su edad, su sexo, el lugar en donde viven porque esto pues les proporciona un mejor panorama a los doctores y es más fácil que ustedes puedan tener una respuesta concreta a la inquietud que ustedes tienen. Tenemos ya algunos mensajes precisamente a través de nuestro número de WhatsApp. Nos escriben, muy buenos días doctor, mi nombre es Maritza y mi pregunta es si las hemorroides, aún operándolas, vuelven a salir. Todo va a depender siempre de la causa de las hemorroides. ¿Por qué? Porque hay diferentes elementos. Puede ser el estreñimiento, también puede ser una enfermedad que se llama hipertensión portal. O el mecanismo por el cual se desarrolla en el aumento de la presión. Eso hace que una venita se dilate, es decir, se vuelva más ancha y crea precisamente la varice. Entonces, se puede eliminar la varice como tal, pero si la causa se mantiene ahí, pueden reaparecer. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Y por eso en medicina siempre es muy importante hacer un diagnóstico sintomático, es decir, los síntomas que tiene, cuáles son realmente en un conjunto, en un síntrome, y también cuál es la causa, es decir, la etiología. Entonces, tenemos que tratar ambas situaciones. Tenemos que tratarle el malestar, el dolor, el sangrado, la picazón, y también lo que está causando este problema. En algunos casos es algo que el mismo cuerpo va a reparar, es autolimitado, y en otros casos tenemos que hacer un abordaje nosotros, terapéutico, médico, con medicamento, o quirúrgico. Queremos agradecer también a todas las personas que nos están enviando mensajes a través del Facebook Live como Leo Pérez, que nos escribe, hola, muy buenos días, quiero saber qué es bueno para la gastritis. Y también Carlos Mauricio Mendoza, que nos escribe, les deseo un lindo día a todos. Igual para usted, Carlos Mauricio. Bueno, respondiendo a la pregunta de Leo Pérez, ¿qué es bueno para la gastritis? En realidad, hay muchas cosas que pueden ser positivas para la gastritis. Lo más importante, y lo que le puedo dar e indicar a mano, es una dieta libre de irritantes. ¿A qué me refiero con esto? Tener una dieta en la que sea tal vez con poco chile, poco comidas que irritan, comidas también poco menos fritas. Ante esto, también recordar comer a los tiempos indicados. A esto también me refiero a que de forma regular se tenga un hábito de que si se desayuna, sea a la misma hora, de forma diaria, de igual forma el tiempo de comida del almuerzo y de la cena. Pero sobre todo, si hay mucho malestar que está relacionado con esta enfermedad, usted necesita ir a control y a una evaluación con su médico para que se pueda decidir, diagnosticar propiamente si es una gastritis e identificar cuál es el mejor tratamiento que usted necesita. Tenemos otra participación. Eva González, a través del Facebook del médico y su salud, se pone en contacto con nosotros y nos escribe, muy buenos días, tengo una consulta, tengo 38 años, no tengo pareja, padezco de mucho dolor cuando me viene la menstruación. El dolor es tan fuerte que me tengo que tomar cinco pastillas. También padezco de reflujo esofágico y los medicamentos me provocan mucho problema, por lo que decidí inyectarme CERTAL compuesto. ¿Está mal, doctor? Necesito de su ayuda. Gracias, le escucho en Comayagua. No está mal el tratamiento. Lo que sí hay que tener cuidado, sobre todo con los medicamentos parenterales, es decir, los medicamentos que son inyectados por diferentes vías, muscular, botanio, incluso intravenosa, es que tiene su complejidad. No es tan fácil como la pastilla, porque la absorción es diferente, entonces actúa más rápido, pero desaparece más rápido el efecto. Tiene un poquito más de efectos adversos porque la dosis entra mucho más al cuerpo. Primero que todo, habría que ver cuál es el tiempo de evolución. Si es de un par de meses hacia acá, que ha cambiado la intensidad del dolor menstrual, o ha sido algo que ha permanecido por mucho tiempo. Hay que valorar todo su antecedente ginecobstétrico, que su ginecólogo vea, y ver si hay alguna alteración a nivel hormonal. Usualmente cualquier alteración en el ciclo menstrual, sea su intensidad, sea el periodo, el tiempo, si aumenta, si disminuye, siempre tiene que ver por la mediación de hormonas. Entonces hay que ver qué está pasando. Hay que analizarlo en base a su edad, ver qué es lo que está pasando, ver si no está perdiendo mucha sangre, y encontrar una mejor opción terapéutica para el dolor. Porque estar tomando cinco pastillas es demasiado, y precisamente lo que usted menciona, va a afectar mucho la cuestión del estómago. Los medicamentos que nosotros llamamos los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, etcétera, etcétera, tienen ese efecto precisamente. Disminuye mucho las defensas del estómago y causa mucha acidez. Entonces hay que ir buscando la opción que mejora se adecuado a usted. Puede cambiar de tratamiento un analgésico más potente, que tenga que usar menos veces al día, o acompañarlo de algún protector gástrico, que hay diferentes opciones dependiendo de su situación actual. Todo esto después de un buen interrogatorio y un buen examen físico, para ver si hay algo más que pueda estar justificando este problema. Sin duda que algo que entra en colación y que sería importante tener en cuenta ante este paciente es si ha habido algún aumento de peso reciente y que sea significativo. Porque podríamos estar pensando en otra enfermedad y que él esté sangrado y ese dolor pueda estar asociado a una condición en específico. Así que, como dice el doctor Edgardo Morazán, es importante que usted busque una atención, en este caso sería apropiado que ya fuese un poco más dirigido para ir con un ginecólogo o una ginecóloga y que le pueda orientar, mandarle a hacer los exámenes necesarios, tanto de sangre como ultrasonido si fueran necesarios, y llegar a un mejor diagnóstico. Pero un remedio que es barato y efectivo y que puede servirle es colocarse un tipo como las bolsitas calientes que colocaban cuando uno estaba pequeño y enfermo. A las abuelitas. Exactamente, que nos ponían también. Ponérselas en la zona del vientre, un poco tibio, o lo más caliente que usted pueda aguantar, ayuda cuando se tiene ese tipo de dolores. En general el calor siempre ayuda a relajar músculo y a disminuir un poquito la inflamación, que usualmente son dos cuestiones que se asocian mucho a los dolores. La inflamación va de la mano con el dolor, entonces si disminuimos un poquito la inflamación puede aliviar este malestar. A través de los mensajes de texto nos envían, Muy buenos días, tengo una pregunta, ¿para qué se utiliza la sábila? Les escribe Mari desde Piraera Lempira. Bueno, la sábila tiene varias propiedades. Se utiliza para problemas de piel, manchas, cicatrices, ayuda con la cicatrización. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es que no es apropiado ponérsela de manera directa, es decir, agarrar la planta, cortarla y aplicarla. Es correcto. Puede quemar la piel, puede dejar una mancha, puede tener un poquito de daño. Entonces hay que prepararla de manera adecuada. ¿Cómo? Hay diferentes maneras. Se saca el contenido de esa cuestión como gelatinosa y se puede hacer con un poquito de agua hervida para eliminar cualquier sustancia sucia, bacteria, que pueda dañar la piel. La mejor opción sin duda son productos basados en sábila o aloe vera, que ya vienen procesados con un registro sanitario que asegura que no le va a hacer daño, que ya viene aprobado, se ha asegurado de que no va a causar mayor problema que tiene, sobre todo para cuestiones de piel. En algunos casos también se menciona hasta para algunas cuestiones que se puede consumir para problemas estomacales, pero más que todo para cicatrices, para quemaduras, para mejorar el proceso de cicatrización. Queremos agradecer también a las personas que se siguen comunicando con nosotros a través de las diferentes redes sociales y que nos continúen consultando por el doctor Mario. El doctor Mario ayer hizo la introducción del programa. Le está muy bien, se está recuperando y pronto lo vamos a tener con nosotros. No se preocupen, él siempre está aquí en el programa. Lo que sucede es que está en una etapa de recuperación, pero siempre está pendiente del programa y escucha cada uno de sus saludos y las preocupaciones que ustedes expresan a través de los mensajes. Él está muy atento. Por acá nos escriben, muy buenos días, doctor. Mi hijo pasa con dolor de cabeza y he seguido. Hace como tres años le hice exámenes de la cabeza y le salió que le daban como toques eléctricos en la mitad de su cabeza. Le di un tratamiento durante dos años y hace como dos meses ha vuelto con los dolores de cabeza y seguido. Dígame, ¿qué puedo hacer, doctor? ¿O qué médico debo visitar? Y menciona que el medicamento que le estaba proporcionando a su hijo se llama trileptal. Bueno, sin duda que si ya eres una persona que estaba en tratamiento anteriormente, probablemente era ya con un neurólogo, probablemente un neurólogo pediatra, es necesario que regrese a una evaluación de forma inmediata porque hay que considerar si hay que aumentar la dosis, si hay que adicionar algún otro tratamiento, pero sin duda lo esencial y lo importante en este momento es que regrese con el médico que ya le había iniciado el tratamiento, que ya conoce su caso para que se le pueda dar una mejor evaluación y decidir qué conducta es la necesaria tomar en este caso. Y sin duda que sea pronto, claro. Sí, muy importante porque menciona ciertos elementos que parece que o no se comprendieron bien o quedaron en el aire. El medicamento que nos mencionó, el trileptal, que es una oxcarbacepina, especialmente para convulsiones, es un medicamento para las epilepsias, que tiene sentido con lo que mencionó de que le daban como toques en el cerebro, en parte del cerebro. Esa es, previamente, de alguna manera un poco más sencilla la característica de la epilepsia. Es como un cortocircuito a nivel del cerebro que estimula un área y causa previamente los ataques que pueden ser de diferentes maneras. No solamente es caer al suelo, lo que usualmente conocemos como una convulsión, sino que hay otras opciones. Entonces, hay que ver qué más hay, además de esos dolores de cabeza, si está teniendo momentos que queda como perdido, que no reacciona por un par de segundos y regresa y no recuerda nada. Entonces, es muy importante con las epilepsias entender que no, el paciente no se cura. Se le da el tratamiento y no es que dejó de tener problemas por un par de meses y ya no tiene problemas y eliminamos el tratamiento. Precisamente, este medicamento es lo que evita que esta persona esté teniendo los diferentes ataques. Entonces, hay que continuar el tratamiento y muy importante, continuar con los controles porque estos medicamentos son muy delicados en cuanto a su absorción. Entonces, el médico tiene que ir revisando que no haya ningún efecto adverso. A veces, se puede hacer niveles en la sangre de este medicamento para asegurarnos que se está utilizando de la manera adecuada. Algunas veces hay que subir el tratamiento, a veces hay que bajarlo y a veces hay que cambiarlo. Pero siempre va a tener que estar con uno de estos medicamentos. A través del Facebook del médico y su salud se ponen en contacto nuevamente con nosotros y nos escriben muy buenos días. Les saludo desde Nuevo México, en los Estados Unidos. Mi hermana fue detectada hace cuatro años con un tumor cerebral, perdió visión y estuvo en tratamiento. Últimamente, ya no tolera las sandalias, ni siquiera quiere calcetines en sus pies. Ella tiene 49 años y tiene muchas complicaciones. Siente como si tuviera su cabeza grande. ¿Qué podría ser lo que provoca todo esto? ¿Será que el tumor está creciendo? Gracias y bendecido día. Bueno, y nos envía un último mensaje y dice que no fue operada porque tiene temor de una operación. Probablemente por el síntoma que menciona muy claro, que pierde la vista, pierde la visión, sea en un estructura que llamamos la silla turca. Es una estructura, tiene un espacio que previamente ahí descansa la hipófisis, que es una hormona, perdón, es una glándula que regula mucho la función de todas las hormonas del cuerpo. Por ahí pasa lo que llamamos el quiasma óptico, que obviamente toda la información que lleva el ojo, que va para el cerebro, por ahí se condensa de manera un poco sencilla. Entonces, cuando empieza a crecer el tumor, comprime y por eso se afecta la vista de diferente manera. Hay que ver qué campos están afectados, si es completa, porque eso nos ubica un poquito sobre la posición. Todo tumor cerebral es muy delicado, muy cierto, pero no implica que no se puede operar. ¿Qué va a determinar una cirugía y qué tanto es el porcentaje de que todo salga bien, la ubicación, el tamaño y también la característica del tumor en sí? Usualmente por la posición son los que llamamos cráneo-faringiomas, que es más, su problema es más que todo el crecimiento, no tanto que produce. Entonces, hacer los exámenes y valorar con un neurocirujano las opciones en cuanto a la cirugía. Yo pasé un tiempo en la sala de neurocirugía durante mi formación hicimos varios tumores de este tipo que se recuperaron nuevamente. Todo tumor en el cerebro es muy delicado, los riesgos son muy altos, pero no es que no tiene alternativa. Y hay que recordar que mientras no se haga un abordaje, en este caso quirúrgico, de manera muy difícil, los síntomas van a desaparecer y bueno, es una situación que debe ser un abordaje multidisciplinario. ¿A qué me refiero con esto? Debe ser un abordaje no solamente con el neurocirujano, sino también con el neurólogo, un abordaje en conjunto también con el oftalmólogo y dependiendo de algún otro malestar, si hay problemas auditivos, pues valorar también el otorrino. Pero sin duda que motivarla y que sepa que la mayor parte de sus problemas es a causa de este tumor. Entonces, mientras no se saque, va a ser difícil que los síntomas desaparezcan. No con esto lo estamos presionando a que tenga que operarse a la fuerza, pero sí que sepa que de manera muy difícil los síntomas van a desaparecer, inclusive pueden aparecer más si el comportamiento de este tumor es que siga creciendo. Queremos agradecer también a las personas que nos han escrito nuevamente a través del Facebook Live. Levo Pérez nos dice gracias, doctor, bendiciones, encantado de escuchar su respuesta, Dios les bendiga. Godofredo Solano nos escribe, doctor, ¿qué puedo tomar para los problemas de reflujo? Francisco Godoy nos escribe, muy buenos días, bendiciones, y Rosario Chinchilla nos envía, muy buenos días, bendiciones, y gracias por contestar a nuestras preguntas. Bueno, para Godofredo Solano, decirles que, ¿qué puede tomar para el reflujo? Gracias a Dios, hay muchas alternativas para esto. Se puede, uno, primero buscar la ayuda de un nutricionista que le pueda elaborar una dieta antirreflujo. Vale la pena decir que antes de que se lleve la sorpresa, una dieta antirreflujo elimina muchos alimentos que, como nosotros, hondureños, son muy ricos y estamos muy familiarizados a comerlos diariamente. Por ejemplo, se elimina o se reduce la cantidad de frijol, de tomate. También hay que recordar que una de las cosas que sí puede hacer mientras busca la atención necesaria es, por ejemplo, tomar en cuenta que si usted va a comer y para la hora de la cena y digamos que usted se acuesta a las 7, por lo menos usted debería estar comiendo entre 5 y media y 6 y 10 de la tarde. Por lo menos unos 45 minutos antes de acostarse, tiene que ya haber comido para evitar de que mientras se vaya a acostar o algo, evitar que el reflujo vaya a ser un poco más fuerte. También, si ya está bajo medicación, usualmente el tratamiento tiene que ser por la noche porque es el periodo donde hay mayor actividad para el reflujo y recordar también tener una dieta libre de irritantes y tomar algunas posiciones al momento de dormir y evitar dormir así.